Más de 150 personas que surgen, digamos, a partir de una noticia crímenis de un periódico digital, un medio de comunicación digital de Villa Río Bermejito. A partir de ahí se suceden otras noticias en ese mismo sentido. Empezamos con el equipo de la Fiscalía de Sespeña a pedir informes, a formar una causa y obviamente una vez recibido casi la totalidad de los informes empezamos a cruzar los datos y esos datos nos dicen que estas 157 personas aproximadamente habrían cobrado y otras habrían querido cobrar el ingreso familiar de emergencia cuando en realidad eran personas que tenían sueldo y obviamente sueldo todos los meses pago en sus cajas de ahorro, ¿no? Así que, bueno, precisamente para ellos no era el IFE. El IFE tiene otro tipo de destinatario que son personas vulnerables, las cuales obviamente la pandemia ha llevado a que dejen de percibir algún ingreso y bueno, estos señores cobraron debidamente, como bien vos lo has dicho, ¿no? Y bueno, y otra vez gracias a los medios de comunicación que se ha podido tomar, digamos, una noticia que después resultó cierta. Claro. Porque, por ejemplo, el primer caso de Villarrio Bermejito, por el cual después el intendente termina despidiendo a dos personas y negando que el otro, el tercero, sea empleado municipal, obviamente después el periodista ha tenido un suceso trágico en donde lo han golpeado, digamos, por esto. Y a partir de ahí, obviamente, otras noticias de otros periodistas en distintas localidades y comunidades que nos permitió a nosotros ir buscando a ver si eso tenía verosimilitud. Y bueno, y en el 99,9% de los casos la información de los medios fue correcta. Después de todos los informes que hemos recibido, le hemos solicitado al juez en el marco del expediente que ya existía y que era de conocimiento del señor juez, habíamos solicitado que se lo impute, se le intime penalmente las dos figuras penales, que una es fraude en perjuicio de la administración pública y la otra es falsedad ideológica en instrumento público, ambos delitos en concurso real. Y bueno, ahora vamos a esperar a que el juez haga un análisis de toda la documentación que le hemos presentado y el pedido, que obviamente es interesante, es grande, así que es voluminoso y obviamente el señor juez se va a tomar su tiempo para leerlo y imponerse de esas condiciones y si hace lugar el pedido de imputación a esas personas y los indaga finalmente. Ya eso está prácticamente probado, así que bueno, ahora lo único que resta es escucharlo, que estos señores y señoras den explicaciones a la justicia, porque yo calculo que también van a tener que dar explicaciones en sus respectivos pueblos, a la gente del pueblo, a la gente que los ha puesto ahí, a la gente que a sabiendas, a sabiendas, digamos, de que estos señores, de que hay muchas personas en ese pueblo que necesitan el IFE, ellos se quedaron con dinero que no les corresponde. Así que bueno, ellos son los que van a tener que dar todos los tipos de explicaciones. Sí, la fiscalía los ha imputado y ha dicho que ellos han cometido un delito y otros han tentado, un delito tentado, y bueno, ahora esperemos a ver qué es lo que dice el señor juez y bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y hoy dábamos la información de un equipo de salud pública que estaba haciendo el plan de detectar en el interior de la provincia, fueron hasta un paraje y fueron, entre comillas, tomados de rehén o retenidos por una guardia comunitaria en esa localidad. Estamos hablando de un paraje. ¿No sé si usted tomó conocimiento de eso, teniendo en cuenta que usted ha tenido una posición con lo que conocemos nosotros como la Guardia Guasec? Guasec, sí. Alguien me comentó algo al respecto, me mandó un tuit, no sé si es una información de un medio periodístico también de la zona, y bueno, ¿qué otro comentario voy a hacer? Fíjense ustedes que hoy, precisamente hoy, fue la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones con el fiscal Carniel y la Cámara Federal y los abogados defensores de estos señores, donde se decidirá la suerte de la investigación, si me dejan o no investigar. Estos señores, no solo que me siguen dando la razón, es decir, a ellos no les importa lo que firmaron con el señor gobernador en su momento, sino que tampoco les importa el trascendente acto procesal que sus abogados están haciendo o estuvieron haciendo en el día de la fecha ante la Cámara Federal de Apelaciones. Es decir, a ellos parece que no les importa nada. Ellos siguen cortando calles, deteniendo ilegalmente a personas, haciendo lo que quieren. Así que bueno, ojalá que esto se termine y que la Cámara Federal le ponga un coto a esto.